Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes del Nuevo Jera, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Hablamos un poquito de béisbol, que a veces me dicen, oye has dejado el béisbol un poquito desamparado, y no es así. El problema es que ha habido tanto de deportes de combate que se me quedó un poco desamparado. Pero bueno, llegó el momento de hablar de la Serie Mundial que comienza mañana. Una Serie Mundial donde por primera vez en mucho tiempo llegaron los equipos con mejores récords en sus respectivas ligas. Una Serie que si uno cierra los ojos y dice, ¿Quién es el favorito? Los Dodgers de Los Ángeles, sin duda alguna. La gran duda con los Dodgers es, finalmente podrán lograrlo. Este es un equipo que siempre, siempre, siempre es un monstruo en todos los cilindros. Un monstruo total, en picheo, en bateo, en bullpen, en todo. Muy difícilmente se puede encontrar un equipo más completo, más compacto que los Dodgers de Los Ángeles. Pero una y otra vez se van quedando en la orilla. Han ido a la Serie Mundial en tres de las últimas cuatro temporadas. Pero siempre se han quedado a deber, siempre han caído. Un equipo que estaba destinado a una grandeza y no lo han logrado. Entre otras cosas, hay un problema mental. Y segundo, y lo digo sin que me quede nada por dentro, yo creo que el manager Dave Roberts ha movido muy mal sus fichas. Ha llegado donde ha llegado por el puro talento que tiene su equipo. Por los grandes peloteros que cuenta esa novena. Pero yo creo que Roberts no es el hombre indicado. Si gana, no es tanto por el talento que tenga él, sino por el talento de los peloteros. Pero cuando el juego se hace chiquito y se mide strike por strike, bola por bola, yo no creo que Roberts sea de los grandes managers. Por eso yo digo, el favorito son los Dodgers. Pero eso ya no cuesta. Ya eso no basta. La mujer de Cesar tiene que serlo y aparentarlo. Y los Dodgers han sido grandes, pero no han sido enormes. Vamos a ver si ahora contra el equipo de los Reyes pueden finalmente subir la montaña. Tuvieron una serie muy emocional contra los Bravos de Atlanta. Me vinieron de un déficit de 3-1 para imponerse. Y eso trae lo que se llama el momentum. Trae esa cosa de la circunstancia, de la actualidad. ¿Podrán continuar con ese momentum para la serie mundial? Puede ser. Si vemos la fortaleza de este equipo, bueno, ya les decía, no hay nada débil. Tienen un mejor bullpen que los Reyes. Tienen una súper ofensiva. Produjeron casi 6 carreras por juego. 6 carreras por juego. Y tienen buenos lanzadores. Pero el tema es Clayton Kershaw. Clayton Kershaw que siempre parece que está listo a brillar en temporada regular. Y no tanto en post-temporada. Y no tanto en el juego grande. En el juego que hay que llenar en la serie mundial. Un Clayton Kershaw que todavía, a pesar de sus ayons, a pesar de su tremendo talento, está buscando esa validación en playoff. No la ha encontrado. Tal vez este sea su año, aunque tiene sus problemitas de espalda. Este es un equipo que tiene también un Walker Bueller. Que es muy bueno. Muy bueno. Lo tienen todo para ganar. Todo, todo, todo. Absolutamente. Ese line-out mete miedo. ¿Qué tienen los Reyes? Bueno, los Reyes tienen un monstruo de tres cabezas. Tres grandes lanzadores. Tienen a Glasno. Tienen a Snell. Y tienen a Charlie Morton. Tres grandes pitcher. Y tienen un buen bullpen. No es un gran bullpen como el de los hoyos, pero es un buen bullpen. Donde quedan a deber los Reyes es en la ofensiva. Pero tienen a un Randy Arrozarena en un momento dulce. Un momento inolvidable y tremendo. Randy Arrozarena en la serie de campeonato batió para 3-21 y pegó cuatro cuadrangulares. Tiene siete en total en todas las post-temporadas. Pero si tú coges a Randy Arrozarena y lo sacas del resto del line-up de los Reyes, el equipo batea para 181. Y repito esto. Si tomas a Arrozarena y lo sacas, el equipo batió para 181. De hecho, el 71% de las carreras de ellos en la serie de campeonato vinieron por la vía de los cuadrangulares. ¿Y quién fue el que más pegó cuadrangulares? Randy Arrozarena. Así que el factor X para este equipo de Tampa Bay es, ¿podrá continuar Randy Arrozarena ese paso tremendo en el escenario más grande del béisbol? ¿Podrá el cubano seguir pegando cuadrangulares de la forma en que lo ha hecho contra los Astros, contra los Yankees? ¿Lo hará ahora contra el picheo de los Dodgers? Porque lo que se ve hasta el momento es que sin Arrozarena, este equipo pasa mucho trabajo para hacer carreras. Pero también hay que darle mérito a su manager, a Kevin Cash. Si yo critico a Dave Roberts, a Kevin Cash me quito el sombrero por lo bien que hace las cosas. Siempre ha tenido nóminas muy por debajo del resto y ha logrado imponerse en una división tan complicada, donde están los Yankees y donde están los Megarrojas de Boston. Este equipo llega ganando cuatro temporadas seguidas, más de 90 juegos. Y sigue yendo a los play-offs a pesar de los pesares. Así que, resumiendo, el favorito son los Dodgers de Los Ángeles. Pero contra estos Reyes que están apuntalados por Arrozarena, cualquier cosa es posible. Creo que la serie va a siete juegos y vamos a ver si finalmente los doy en la gana. Lo tienen todo, pero les ha faltado el corazón. Soy Jorge Ebro para Cerebro de los Deportes. Sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí, en tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande y desde el patio de Ibis. Con lo más grande y desde el patio de Ibis.